¡Y se lee! Quiero quererte jamás sin itita ¡Adiay, ayay! Si es que te marchas o me quieres ver llorar Yo te lo juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más A ver, ¿quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Cómo dicen? Pero quererte jamás ¡Eh! Porque mi amor no se dispersa por doquier Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía ¡Ay, no más! ¡Ya te vaya, chiquitita! ¡Elegancia! ¡Cierreña! Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída Me dije que te amaba y que sin ti no vivo más ¡Epa! Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer